Tim, ¿a dónde crees que vas? Espérame. ¿Vas a conducir hasta allí? Este hombre es el padre de Leah Henry, la niña de 11 años que fue secuestrada el 1 de mayo de 2001. Minutos antes de este video, Tim recibió una llamada del FBI. Los agentes le habían dicho que habían encontrado a su hija. El 4 de marzo de 2001, a 320 kilómetros de donde vivía Leah, Nikki de 9 años fue secuestrada mientras jugaba afuera de su casa en San Antonio. Luego de que la policía y la comunidad realizaran una intensa búsqueda, la niña reapareció frente a la casa de su madre. Su captor la dejó allí y desapareció. El 16 de abril, un mes después, Lisa de 11 años fue raptada mientras saltaba la cuerda con su hermana en su patio delantero. Su hermana estaba aterrorizada y testificó que el sospechoso era un hombre blanco que manejaba un hatchback. Pero la niña reapareció dos semanas después y el secuestrador no dejó rastro. En 2001, un secuestrador en serie aterró a los estados de Texas y Louisiana, evadió a la policía y raptó a varios niños en sus casas. Pero el 1 de mayo, Leah Henry de 11 años fue la última presa de este cazador. Y siempre será conocida como la niña que escapó y acabó con él. Era 2001. En un suburbio cerca de Southwest Houston, Leah de 11 años llevaba una vida feliz junto a su familia. Ella estaba emocionada por terminar el año escolar, pero no sabía que desde marzo, los secuestros iban en ascenso en las ciudades vecinas. El 1 de mayo de 2001, alrededor de las 7 y media de la mañana, Leah se subió al autobús entusiasmada porque ese día tenía una celebración en la escuela. Pero a las 5 de la tarde, la mamá de Leah llamó a su esposo porque su hija aún no había vuelto a casa. Llamaron a la escuela y a sus amigos y la buscaron por el vecindario, pero no estaba por ningún lado. Un vecino dijo que había visto a Leah ese día subiéndose al auto de un hombre. Así que la policía y la familia comenzaron a buscarla por toda la ciudad. El 2 de mayo, Leah llevaba desaparecida casi 24 horas. El FBI se unió a la búsqueda y los padres de Leah le pidieron ayuda al público por televisión. Casi 200 voluntarios emprendieron su búsqueda por tierra. Y la policía encontró dos casos de secuestros anteriores muy similares al de Leah. Un hombre blanco de mediana edad que conducía un hatchback estaba secuestrando niñas de entre 9 y 11 años. Pero el sospechoso había estado evadiendo a la policía por meses y nadie sabía quién era. A medida que pasaban las horas, disminuían las posibilidades de encontrar a Leah con vida. A las 11 de la mañana del 4 de mayo, tres días después del secuestro, el papá de Leah recibió una llamada del FBI. Tim, ¿a dónde crees que vas? Espérame, ¿vas a conducir hasta allí? Tim y su familia viajaron más de 400 kilómetros hasta la oficina del Sheriff de Kerr, donde los llevaron hasta una sala segura para darles una noticia increíble. Habían encontrado a Leah Henry con vida, pero estaba muy alterada. Los agentes aún no le habían dicho a la familia dónde estaba el secuestrador. Cuando Leah volvió a su casa con sus padres y su hermana mayor, una multitud la esperaba para celebrar su retorno. La niña sonreía, pero en sus ojos escondía la verdad de lo que le había sucedido. La noticia de su rescate se difundió, pero ella era la única que podía relatar la pesadilla que había vivido. Su historia inició el 1 de mayo cuando volvió de la escuela. Comencé a caminar cuando el chofer del autobús se detuvo en mi parada. Luego un auto blanco se acercó a mí y el hombre que lo conducía me preguntó si yo cuidaba niños. Leah sabía que no debía hablar con desconocidos, así que le dijo que no y siguió caminando. La niña siguió su rumbo por la misma calle hasta que llegó a ver su casa, cuando de repente el hombre detuvo el auto en la acera frente a ella para así bloquearle el paso. Su atuendo no era raro y tenía anteojos. Era muy amable y simpático conmigo. Creía que era un padre corriente y que todos los padres eran buenos. Después de conversar unos minutos, Leah aceptó y se subió al auto. Cuando el hombre aceleró, se inclinó sobre ella y rompió la manija de la puerta. Leah estaba desconcertada. Ella presentía que algo andaba mal, pero solo tenía 11 años y no podía descifrar las intenciones del hombre. Cuando entró al callejón trasero de un restaurante local, supe que algo malo estaba por suceder. Sí, sentí que estaba a punto de lastimarme. El hombre sacó una pistola y cinta adhesiva, con la que le ató ambos tobillos juntos y las manos detrás de la espalda y le tapó la boca. Luego le ordenó que se agachara antes de volver a arrancar. Por lo que pareció una eternidad, Leah estuvo indefensa, agachada en un auto con un extraño que la estaba alejando cada vez más de su hogar. Y su mente aterrorizada no paraba de imaginar lo que sucedería después. Leah no podía ver hacia afuera, pero el sol se había escondido hacia horas. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, el auto se detuvo. Leah pudo notar que estaban en el medio de un campo, en un estacionamiento junto a una autopista. Nadie podía ver lo que sucedía dentro del auto. Me dijo que fuera a la parte trasera y me quitara la ropa. No, yo no sabía qué me estaba haciendo. Intenté gritar. Intenté agarrar cosas y apretarlas muy fuerte, porque pensaba que así no sentiría los demás dolores. Pero luego empecé a llorar. Porque finalmente se detuvo. Cuando volvieron a la carretera, el auto no iba muy rápido. Leah pensó en que la puerta no tenía manija. No sabía si podría abrirla, pero esa podía ser su única posibilidad de escapar. Así que con las manos aún atadas detrás de la espalda, se lanzó hacia la puerta e intentó abrirla rápidamente. Pero no lo logró. El hombre vio lo que intentó hacer y con calma le dijo que pagaría por eso. Poco después, detuvo el auto otra vez y, como le había advertido, la castigó por lo que había hecho. Luego le dijo que el castigo sería más severo si lo volvía a hacer. En ese momento, después de todo lo que había ocurrido, solo quería rendirme. Pensaba, no podré sobrevivir. Más tarde esa noche, Leah vio que el hombre condujo hasta una pequeña cabaña. Luego la obligó a entrar a punta de pistola y le ató las manos sobre la cabeza, pero esta vez con una cuerda. Dejó el arma sobre la televisión y trabó la puerta. Y nuevamente, se aprovechó de Leah. Comenzó a golpearme sin parar una y otra vez y yo no podía defenderme. No había nadie cerca que pudiera salvarme. Recuerdo que me quedé dormida. Y estaba atada. La primera mañana en cautiverio, Leah despertó mientras el hombre la ataba a una mesa con una brida. Le advirtió que si intentaba escaparse, lastimaría a su familia o volvería y la lastimaría a ella. Después de haber sido castigada, Leah estaba aterrada de lo que podría pasar si desobedecía. Pero luego, el hombre se marchó y trabó la puerta desde afuera. Leah se quedó sola, atada a una mesa en medio de la nada. Intentó desatarse y encontró la manera de aflojar la brida y liberarse. Cuando pudo moverse dentro de la cabaña, consideró escapar por la ventana, pero el miedo se apoderó de ella. Me daba demasiado miedo pensar en estar fuera de la cabaña. Creía que todas las personas de la zona eran como él. O que si me encontraba, me lastimaría a mí o a alguien más. Entonces empecé a pensar en mi familia. Leah no podía imaginarse lo que sentía su papá. Le angustiaba la idea de que sus padres estuvieran en casa preocupados, que la buscaran sin parar y no la encontraran. Quería que me buscaran, pero no quería que sufrieran. El hombre volvió a la cabaña cuando cayó el sol el 2 de mayo. Leah lo escuchó estacionar en la entrada y rápidamente volvió a atarse. Cuando llegó, trajo un periódico y aparecía una foto de mi hermana. Recuerdo que estaba mirando a la nada y sus ojos parecían vacíos, y lo único que quería era consolarla. Esta imagen desgarradora también le trajo alivio a Leah, porque supo que sus padres estaban haciendo todo para encontrarla. El hombre la provocaba y le decía que su familia dejaría de buscarla, pero esto le daba aún más fuerzas. Me aferré a la idea de que mis padres me estaban buscando. Y yo también lucharía con ellos. Leah decidió que iba a hacer todo lo que pudiera para escapar con vida, pero sabía que se estaba enfrentando a una mente perversa y retorcida. Así que tenía que hacer todo lo que él le pidiera hasta poder librarse. A la mañana siguiente, el hombre se volvió a ir y Leah se desató nuevamente. Pero esta vez, sacó la cámara que tenía en su mochila de la escuela. Creo que fue esa mañana cuando decidí que iba a anotar y dejar asentado todo lo que me estaba pasando. Porque sabía que alguien iba a encontrarme y necesitaría pruebas de lo sucedido. Leah tomó fotografías de todo. Retrató el interior de la cabaña, los moretones de su cuerpo, el lugar donde estaba atada y el paisaje de afuera. También tomó su agenda y comenzó a escribir detalladamente todo lo que le había pasado. Leah era muy débil para vencer al hombre con fuerza, pero podía vencerlo con astucia. Su captor volvió al anochecer y la encontró atada donde la había dejado. Leah sabía lo que le esperaba. Al igual que la noche anterior, el hombre le haría cosas terribles, pero ella debía ser fuerte por su familia. El tercer día, Leah se despertó por un fuerte ruido que venía de afuera. Estaba sola pero no se animaba a moverse. Después de una hora, el hombre regresó y le dijo que se vistiera y agarrara sus cosas porque se irían de allí. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que él se sentía amenazado. Los periódicos decían que la policía sabía quién podía ser el culpable. El hombre cubrió la cabeza de Leah con la funda de una almohada y la llevó hasta el auto. Ella solo veía la luz del sol. Luego la sentó en el asiento trasero y encendió el motor. Cuando me senté allí, pensaba en lo que me iba a pasar. ¿Me llevaría a algún lado? ¿O estaba a punto de hacerme algo mucho peor? En ese momento, Leah escuchó que un vehículo se aproximaba. El hombre salió del auto y le dijo que se callara. Leah no tenía idea de lo que estaba pasando afuera o quién estaba llegando por el camino. Recibí una llamada de mi despacho y me dijeron que alguien creía haber visto el vehículo sospechoso. El sargento Beliter del departamento del Sheriff de Kerr investigó esta información hasta llegar a una cabaña aislada en Kerrville, a casi 500 kilómetros de Houston. Cuando tomé ese camino, vi un vehículo que no era del color correcto. Y la matrícula no era la reportada. Beliter buscaba un hatchback blanco, pero encontró un auto rojo al final del camino. Sin embargo, él no sabía que minutos antes, el sospechoso Gary Dale Cox había pintado de rojo su auto blanco. El sargento estaba por irse, porque no tenía idea de que estaba a solo unos pasos del secuestrador en serie. Vi a alguien en el auto y fui a decirle por qué estaba allí. Cuando el oficial se acercó al vehículo que estaba estacionado, el hombre salió de él con un arma. Lía estaba escondida dentro del auto. Escuchaba que un extraño no paraba de gritar, suelta el arma. Sabía que era un oficial de policía, pero tenía miedo de que hubiera un tiroteo. Lía permaneció inmóvil. Podía oír los pasos del hombre que se alejaba del auto. No pensaba con claridad. Todo sucedió tan rápido, que no tuve tiempo de pensar en lo que estaba por hacer. En un instante, Lía salió del auto y corrió a la patrulla. Sabía que podían empezar un tiroteo, pero no se detuvo. Y cuando Beliter le dijo que se subiera al vehículo, no lo dudó. Mi mente estaba totalmente acelerada. Lo mejor que podía hacer en ese momento era intentar salir de allí. Lía escuchó disparos cuando el sargento retrocedió por el camino. Él le dijo que se agachara, ya que era posible que una bala le diera al auto. Y de inmediato tomó su radio y pidió refuerzos. Dije que tenía a la niña y que me estaba yendo. En Houston, a 480 kilómetros, el padre de Lía recibió una llamada del FBI. La habían encontrado con vida. Dios mío. Creo que tiré el teléfono. Y de inmediato comenzamos a saltar de alegría. Yo estaba con un oficial. Y en cinco minutos, salimos de la casa y fuimos a la oficina del FBI. Un piloto local se ofreció a llevar a Tim y a su familia hasta Kervil en avión. Mientras tanto, Lía se dirigía al departamento del sheriff en una patrulla. Todavía no me sentía segura. Pero creo que necesitaba a mi familia. Sabría que todo había terminado cuando mis padres me abrazaran. Y entonces me sentiría a salvo. En el departamento del sheriff de Kerr, Lía se reunió con sus padres y su hermana mayor. Tim abrazó a su hija y suspiró de alivio al tenerla de vuelta. Creo que nunca había estado tan feliz. Juro que es cierto. No puedo pensar en ningún otro momento de mi vida que me haya dado tanta alegría. Recuerdo que la abracé por un largo tiempo. Estaba viva. Habían encontrado a mi hermana. La hermana de Lía, cuya fotografía le dio fuerzas en su peor momento, volvió a sonreír. Lía finalmente estaba feliz. A pocos kilómetros, el sargento Beliter y la policía del condado rodearon la cabaña de Gary Dale Cox. Allí descubrieron que Cox había elegido la salida más fácil para él. Cuando llegamos a la casa, encontramos al sospechoso con una herida de bala en la cabeza. Estaba acostado junto a su vehículo del lado del asiento del pasajero. Me alegra que ya no esté en este plano y que no pueda lastimar a nadie más. Pero me hubiera gustado decir algo y que él hubiera sentido el mismo dolor que nos causó a mí y a las demás niñas. Recuerdo cuando llegué a mi casa. No esperaba que hubiera tanta gente. De inmediato, se me dibujó una sonrisa en la cara y no podía parar de sonreír. Recuerdo que todos me expresaban su cariño y su felicidad al verme. Y me apoyaban. Creo que no podría estar más orgullosa de mi hermanita Lía. Realmente sufrió demasiado. Pero sé que se esforzó mucho. Y logró salir adelante y ser feliz. Pasaron 22 años desde la pesadilla de Lía Henry, pero pudo recuperar su vida. Cumplió su sueño de convertirse en bióloga marina y sigue compartiendo su historia con el público. Realmente tengo una vida muy feliz y me siento completa. Y siempre agradezco estar viva. La historia de Lía Henry nos enseña de valentía y sanación. Con tan solo 11 años, vivió su peor pesadilla y sobrevivió. Es importante que las personas sean conscientes de que a veces la vida da miedo. Y como yo, pueden salir adelante. Existen muchas formas de nunca darte por vencido y ayudarte a superar estas situaciones. Yo nunca me rendí. Porque quería regresar con mi familia. Y lo iba a lograr sin importar cómo.